Hola. Bueno. Pues... Hoy pretendí hacer un vídeo de una semana conmigo, pero como ya he hecho tanto, y como ya estábamos en la vuelta del colegio, instituto, bachillerato, universidad y todo eso, pues... Voy a hacer una... How to school. How to back to school. Que lo que voy a hacer básicamente es enseñar lo que me he comprado para este curso. Vamos a empezar por lo que yo creo que es más importante, ¿no? Que es... Esta superagenda de vida moderna, de Moderna de Pueblo, que la llevaba buscando años y... Por fin la tengo y es... Es una pasada. La verdad es que en septiembre todos los meses te viene... Todo el mes te viene todo. Te viene para hacer frases, te viene... La semana entera en dos hojas, que eso me va genial. Y cosas así. Y además hay como cómics en cada... Cuando se acaba un... Lo diré. Cuando se acaba un curso, hay como un cómic. No sé. Como para que te entretenga más y eso. Bueno... Tengo que deciros que algunas cosas ya las tenía yo desde el año pasado. Otra cosa que me compré, que es del año pasado, es este estuche de florecita que tiene uno, dos... Y del compartimento. Uno, dos y tres. Por eso no lo has pillado. Porque a mí yo muchas veces... Y yo solo uso este porque es el más profundo porque los otros... Apenas cabe cosas, ¿sabes? Apenas cabe cosas. Otra cosa que me compré fue... Esto de aquí, que es para poner cositas que me ha costado... ¿Cuánto me ha costado en el IKEA? Pues no ven el precio. Espérate, lo voy a poner en su sitio. Espérate, lo voy a poner en su sitio. También me he comprado... Esto sí es nuevo, ¿eh? Me lo he comprado. Me he comprado... Espérate que los reúno todos. Pues... Me he comprado... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... En verdad me he comprado... Para las pocas cosas que me he comprado me ha costado muy caro, ¿eh? Bueno, me he comprado... Es que estoy apoyada en esto. Estas cien... ¿Son cien? No sé cuántas hay... Pero son como cien... Tarjetitas. Para ponerlo muy importante porque... Me va a servir mucho este curso. Y... Creo que me va a venir muy bien. Y lo pongo encima de eso porque todavía no tengo el pípode. Eh... También me he comprado... Nuevos bolis... Eh... ¿Cómo se llama? Los... No sé. ¿Esto es bolis? Los Edding. Nada más ha salido... Es que he visto ahí la palabra. Los Edding de todos los posibles colores. Rosa clarito... Morado... Dorado... Rosa fuerte... Esto es... Un color muy raro... Verde... Azul... Tenía uno amarillo... Que es lo que... Amarillo... Amarillo... Y... Eh... También tengo este resultado que también lo uso como... Como si fuera... Detetivo. También me he comprado los típicos subrayadores normales... Pasteles... Pastel... 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 Tengo dos amarillos pasteles... No me pregunte por qué... Tengo dos azules... Dos... Dos azules pastel... No sé por qué... No me pregunte por qué... Eh... Y... Nueva adquisición... Este... Eh... Subrayador... Que es pequeñito así... Que es pequeñito... Que la verdad es que... Me encanta con pinta... La verdad... Eh... También el pastel... Lo compré... Me habrá costado 0,50 céntimos... Yo creo que para mí es muy caro... Y... Eh... También me he comprado... Porque... Como he dicho... Yo soy novante de los colores... Entonces... También me he comprado... Eh... Los... Estabilo... Pero en... En fosforito... En verde... En rosa... En amarillo... Y en morado... ¿Por qué no me compro más? Porque no tenía más dinero... Pero compraré más... Eh... También... Me he comprado... He comprado... Carpetas nuevas... Que estas carpetas yo las uso porque... En mi temario... Eh... Va en una carpeta... Un... Tocho... La carpeta de ahí... Que estáis viendo en la tronterilla... Esos zapatos de ahí arriba... Vale... Pues ahí... Eh... Voy... Por ejemplo... Pongo aquí... El tema 1... Y pongo en un posti... Tema 1... De no sé qué... De no sé cuánto... Y así me voy organizando yo poco a poco... Y... Tengo unos cuantos... Porque me he comprado bastantes... Más... Los del año pasado que tenía... Voy a contar cuántos tenías... Uno... Este es el nuevo... Este es el nuevo... Vamos a ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Que ya tenemos... Siete... Ocho... Nueve y diez... Diez carpetas de esto... Y yo diciendo a mi madre que quería más... Yo es que soy una mamante de la papelería... Y también porque... Eh... Como pretendo este año hacer lettering... Pretendo... Eh... Con estos bolígrafos... A ver si lo voy a hacer... De... Est... Tal y... De... Los típicos que se compran en... En... En plástica para hacer dibujitos raros y eso... De punta 0,5... 0,8... Y 0,2... También he comprado los estabilos... Muy finitos... Los estabilos... Si... Es que los estabilos tienen mucho boli... O sea que me di cuenta... En fin... Y creo que eso es todo por... Ahora porque... Es que tampoco he comprado yo muchas cosas... Eh... Guadernos no he comprado porque tengo muchos... Muchos que usar... Eh... También tengo el... El... Comentario... Que tengo yo... Del año pasado... Y... Poca cosa más... ¿No? Si... Poca cosa más... No hay más... Así que... Espero que os vaya bien este curso... Eh... A mi me espera un largo curso... Y... Chao...